No. 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 Graba, graba. A ver... No, no, Pauli. No. No. ¡Nooo! ¡Acabaste de llorar otra vez! ¡Acabaste de llorar otra vez! No lo creo, tío. ¿Cuándo me viene a mí la puta suerte, tío? ¿What the fuck? Acabo de decir ¿Por qué no me sale Serious No, bro? Tío ¿What the fuck? ¿Estás hack? ¿What the fuck, tío? ¿What the fuck? No me lo puedo creer, tío Porque luego digas que yo sé que tienes suerte O sea, este pavo ahora Chúmame la polla Voy a ver a Poli Estoy enfadado Qué cabrón, tío Cada vez lo aceleras menos, Polis Es que a mí estas cosas no me pasan Es que he exagerado Acabo de llorar Emerge El sonido, míralo Mira el peón Guarden olfatea Oh, oh Oh, oh Yo estoy acojo ¡Hostias! ¡Oh, Poli! ¡Poli! ¿Me la ataca? No ¿Por qué? Porque mientras no Mientras no haga sonido Ey Se da cuenta furioso Gime furioso ¡Ay! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Como bolsoteado! ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj pasado o sea mientras dicho por qué no me sale sin el logro y ha salido esa espera todo el mundo tiene una racha de suerte menos yo es exagerado ya ya a ver cuando me viene a mí la buena suerte el red y tú estáis bleseados o sea no sé qué os pasa ok malo perdido todo hostia y ahora puedo ver claro y tenía muchas cosas guapas la armadura completa y te la ha jugado se ha podido haber dicho me la juego ya ya está guapo está guapo si lo hubieras escuchado escúchame te mueres 33 veces guía porque me estás haciendo acojonado sí ya lo sé si lo soy por cierto te está saliendo con mi polio bruce me debes mitad del signo aviso porque me ha hecho gracia tío puedes dejar de ser un pussy y atacarle en plan que no tiene nada pablo joder se atrapa justo siempre que digo eso se atrapa ayer igual para el yo ee en lo que en lo que debe tener que pueda ser de cara que puede ser de cabrón Hostia, pues ahora, afuera de cuentas, que quizás te alcanzas este ritmo, eh. Así que... Bueno, y a mí también. A este ritmo, eh... No sé, uno por día. Por eso, venga. ¡Gracias! ¡Gracias!